Se ha acordado que vamos a dar determinado volumen de permisos para la exportación, lo llamado ROE, siempre y cuando el precio al que le compren al productor esté cercano a lo que es el precio internacional, descontando por supuesto todos los costos y todos los gastos de intermediación razonables. Entonces de esta manera pretendemos lograr el objetivo que hemos encontrado como un objetivo común en este punto de la Confederación Agraria, que es que el productor reciba el precio íntegro de aquello que logra con su trabajo. Por eso lo que acabamos de acordar es que el Banco de la Nación distinga entre los pequeños productores y los productores más grandes y que al pequeño productor, estamos hablando de hasta 600 toneladas en el caso de la soja, haga una flexibilidad en esta política que en tanto y en cuanto no tenga acaparado, no tenga guardado, no tenga estoqueado más del 10% de la producción, o sea sería para alguien que produce 600, 60, para alguien que produce 220, que no tenga más que eso, entonces pueda acceder a los instrumentos crediticios. Porque por supuesto el Estado Nacional, la Presidenta, nos ha dado la instrucción de que las políticas que tomemos impidan la especulación, aceleren la venta de la cosecha cuando esto tiene motivos injustificados que privan primero al productor de su ingreso y segundo al país de las divisas asociadas con la venta de la cosecha injustificadamente, como se ha visto esta última vez. Pero que esto no perjudique al eslabón más débil de la cadena, que es el pequeño productor. Ha sido una reunión muy provechosa principalmente porque más allá de todo lo que puedan decir y lo que puedan especular, lo que ha hecho el Gobierno es abrir un canal para escuchar las necesidades concretas ante la coyuntura actual de los pequeños productores y consensuar soluciones concretas para esas cuestiones. Para nosotros realmente es una situación importante porque los pequeños chacareros necesitamos de este financiamiento, necesitamos del fomento del Banco de Nación para poder seguir siendo sustentables en un momento en donde más lo necesitamos. Así que en este sentido la Federación Agraria viene planteando desde hace mucho políticas públicas diferenciadas para los pequeños y medianos chacareros, hablamos de la segmentación de las políticas públicas y que desde el Banco de Nación se identifique y se segmente a los pequeños chacareros en esta situación particular realmente para la Federación Agraria es un paso adelante pensando todavía en las políticas públicas que necesitamos y que creemos que se tienen que seguir discutiendo, pero bueno, que se haya identificado en el Banco de Nación esta segmentación para nosotros es importante.